hola ahora estoy con un verbo regular que es el verbo anfangen lo tengo en presente pasado y futuro y bueno acá pones los pronombres y es un verbo separable entonces es y fanquean y en el tú cambia con la un lado se pronuncia la a como e tu fengs an el si es fengs an y después sigue normal como cualquier verbo regular y alfangue y alfang si fangue ahora el pasado tú lo vas a usar con el verbo ayudante jade y el futuro lo vas a hacer con el verbo ver entonces y lo único que vas a hacer es ponerle el mismo verbo pero lo vas a unir con an y el pasado es bien encierto y así va a ser todo lo que es el pasado con el verbo jade pones an y de separable y el verbo fangue y así es todo y jade an y jade an y famen dujas an fan y ver si es hat an y fangue día jade an y fangue y ya jade an y fangue y si jade an y fangue entonces el futuro tú lo vas a hacer igual pero con el verbo ver si jade an y fangue y si jade an y fangue y si jade an y fangue y ya se despide como siempre con un au fin dice y